...que quedó detrás, la eternidad es un latido, un solo corazón El tuyo en mío, abrazados en perfecta tu voz El tuyo en mío, abrazados en perfecta tu voz El tuyo en mío, abrazados en perfecta tu voz El tuyo en mío, abrazados en perfecta tu voz El tuyo en mío, abrazados en perfecta tu voz El tuyo en mío, abrazados en perfecta tu voz ¡Eso! 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 ¡Eso!